¿Qué es la Permanente Un Punto de Acuerdo? Sin embargo, ya no dio tiempo, se levantó la sesión, yo creo muy relevante que les anuncie que este punto de acuerdo sobre el albergue Gran Familia de Michoacán y que poco a poco salen a relucir todos los datos de cómo ha venido manteniéndose desde su origen y transformándose desde su origen, este albergue es necesario que haya con mucha puntualidad una verificación de tal manera que se distinga con mucha puntualidad cuáles son las leyes, los distintos ordenamientos que se han estado violando por la instalación y el funcionamiento de este albergue. Entonces, el punto de acuerdo ya fue turnado. Bueno, obviamente nos parece muy importante que el Procurador General de la República nos explique, es la única autoridad que se ha atrevido a entrar a verificar cómo se encuentra este albergue, que durante años sabía, habían distintas denuncias de padres de familia que no podían tener acceso a sus hijos. Las personas que vivían aquí estaban privadas de su libertad, estaban retenidas contra su voluntad y eso configura diversas comisiones de delito. Hay violaciones a la ley del notariado de Michoacán, a la ley de adopción de Michoacán, al Código Familiar de Michoacán, por supuesto también a la Convención sobre Hechos de la Niñez y la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la ley que tiene que ver con la normatividad de cómo deben funcionar estos centros de atención, que es verdad, es una ley nueva. Ustedes recordarán que después de lo de la guardería ABC se determinó hacer una ley de este tipo para que hubiera un censo. No tenemos ese censo, por lo tanto también ese es otro punto de acuerdo, que estamos planteando que se nos informe cómo se está procesando el precepto de esa ley respecto de hacer un censo nacional para conocer cómo se encuentran todos estos centros de atención en sus distintas modalidades. Nos parece que ya no era posible volver a vivir un asunto parecido a Casitas del Sur, que conocimos muy bien. Sin embargo, nos hemos encontrado que el caso de la gran familia es peor, es mucho peor. Hay violaciones a niñas, a niños, además de la privación de la libertad de personas incluso adultas que nacieron ahí, nunca salieron, apenas están saliendo a la calle. Hay de nota, además, una gran complicidad por parte de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante muchas decenas de años y creo que ha sido emblemática el sistema que nos ha demostrado se utilizaba por parte de quien fundó y dirigía este gran albergue. Es decir, si no me pegas, no me quieres y por supuesto la disciplina era en base a golpes. Hay casos realmente patéticos en el sentido de situaciones en la cara, en todo su sistema corporal de su cara, por las torturas que se infligían a quienes se portaban mal. Portarse mal era incluso pedir un pan. Entonces, hay muy claramente una opinión favorable de quienes no pasaron del primer patio. El problema es el segundo patio. Estamos hablando de lo blanco a lo negro. Estás hablando de una situación de 180 grados de diferencia. Me parece que la parte bonita, las clases de música, los niños uniformados con sus cachuchas, en fin, las escuelas que están instaladas allí en el primer patio no tienen nada que ver cómo vivían aprisionados en el segundo patio. Con una gran cantidad de salubridad, de un deterioro espantoso, era una cloaca. Los videos que hemos visto, las fotografías que hemos visto, evidencian que eso no es nuevo. Por supuesto que no se da a partir de cuando una persona llega a cierta edad y entonces ya no tiene control, ya no puede decir eso, no es verdad. Esto fue construido durante decenas de años. Además, coincisto con la complicidad de las autoridades del municipio, del estado y a nivel federal. El gran mérito del Procurador General de la República es que entró ante una situación que todo el mundo sabía. En Zamora se perpetró una especie de limpieza social. Niños abandonados, niños delincuentes, niños maltratados, niños castigados por sus familias porque se habían portado mal, niños que habían nacido allí, niñas y niños, se hicieron adultos algunos de ellos y todos viviendo juntos. Entonces era una especie de reformatorio violentando toda la norma, violentando el 18 constitucional. Aquí hay un proceso para que los menores infractores estén bajo la justicia especializada de menores infractores. ¿Qué estaban haciendo ahí? Conviviendo con las niñas y los niños abandonados. Eso me parece que ante este tipo de reformatorio más de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, que poco a poco han estado desapareciendo porque las niñas y los niños son considerados sujetos de derechos y en función del interés superior de las niñas es importante respetar su dignidad humana. Algo que adolecían todas estas personas, niñas y niños y personas adultas que vivían aquí. ¿Para cuánto creen que pueden contar con el censo, senadora? El propio subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, reconoce que se trata de un poco el caso de Zamora y que urge una revisión a nivel nacional de este tipo de albergues donde se presume la presencia de delitos de trata y de otros. Sí, de trata, incluso secuestro, padres que dicen que los obligaban a dar dinero y daban dinero para que ya les regresaran sus hijos y no se los regresaban. Es decir, hay una conjugación de delitos muy graves que tienen que establecerse con mucha puntualidad por parte de la autoridad judicial y yo creo que necesitamos conocer con puntualidad y desmistificar, quitar el mito de que esta era una señora buena, bondadosa, que se encargaba de resolverle el problema. La sociedad de Zamora, quitando de la calle a todas estas niñas y niños y encerrándolos de por vida. Entonces, yo creo que el problema es muy grave. El problema tiene una connotación que yo francamente la veo muy complicada y solamente tener el censo es un primer paso para saber dónde hay otro tipo de casos parecidos, similares. Es decir, la norma tiene que cumplirse debidamente. Hay una norma mexicana que establece cómo deben funcionar estos centros que no se está cumpliendo. Entonces, hay una omisión por parte de autoridades, también en el cumplimiento de los preceptos legales que poco a poco hemos construido. No, ustedes saben que en los últimos años, a partir de la Convención sobre Derechos de la Niñez, hemos configurado un Estado de Derecho a favor de los derechos humanos de la niñez. ¿Señora, qué le parece que no sea impotable la señora? Mire, se aduce que hay un examen psicológico especializado, que por su edad ella tiene demencia senil, de tal manera que jurídicamente la determina como una persona incapaz y por lo tanto inimputable. Más allá de que yo tenga mis dudas, basta leer, ver las entrevistas que da, que yo la veo como una persona con un gran raciocinio. Quizás tiene su salud menguada por ser una persona de más de 80 años, pero a ver, el descuido de lo que ahora estamos viendo no viene a partir de que ella tiene 80 años, 75 años, 70 años. Ella vive, duerme en el segundo patio. Abajo donde están todos los dormitorios, que tienen barrotes, que los encierran con cadenas y candados. Ella vive allá adentro del segundo patio. A un lado están las bodegas, justamente, las bodegas, con toda esta podredumbre que vimos. Yo creo que todos los gobiernos han sido omisos, porque actuaron en una complicidad, en una omisión, y por ser autoridades, también hay que ver la comisión en la que pudieron estar involucrados, porque les facilitaba algo que no querían atender. O sea, cuando yo hablo de una limpieza social de niñas y niños, claro, hemos escuchado que nos dicen, es mejor que estuvieran ahí, que estén ahí, que estén en la calle. Entonces, por supuesto, que en vez de atender los problemas que originan, que los niños estén abandonados, que los niños sean violentados, que los niños cometan delitos, se dediquen a la prostitución, etcétera, 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 en vez de resolver el problema en función del ejercicio y garantía de los derechos humanos, como es la responsabilidad del Estado mexicano, lo que hacían era permitir que los metieran a esta especie de reformatorio de por vida. Bueno, no, al contrario, les agradezco mucho. Insisto, los... ¿Y Fox? ¿Fox? ¿No pasaron del primer patio? No, pero digo el Fox. Bueno, bueno, Fox, verdaderamente, ¿qué le puedo decir de este señor? Pero querer reabrir este albergue, este, metiéndolo bajo la jurisdicción de su fundación Vamos México, hay que recordar que el salón de música lleva el nombre de la mamá, del padre de Marta Sahún, los Sahún son de ahí. Entonces, sabían, todos, todas, todas, todas las sociedades Zamora sabían de la situación. Entonces, es muy grave, a ver, ese es un llamado de atención a nuestra sociedad. No puede actuar como si no pasaran las cosas, ver con normalidad este tipo de asuntos. Los niños de la calle, ahí los encerraban, ahí los encerraban. Hay que atender, efectivamente, integralmente, todas esas situaciones de vulnerabilidad y riesgo de todos estos grupos sociales, de niñas y niños que están siendo desatendidos por sus familias, pero también por el Estado, como dice el artículo cuarto constitucional. ¿Cómo está aquí en la forma que usted ve a los niños pidiendo limón a vestidos de payasos? Pues sí, eso, francamente, es una llamada de atención. Bueno, gracias.